Buenas, mi nombre es Darwin Sánchez, mi nombre es Juan Gómez y le venimos a hacer una invitación a todos los docentes del área de Caracas. Los días jueves el Museo de los Niños realiza un taller gratuito para todos ustedes, para que utilicen el Museo de los Niños como una herramienta para su trabajo en aulas con todos los chicos, para que sus clases sean un poco más dinámicas. Si desean obtener un poco más de información nos pueden escribir en nuestras redes sociales, arroba Museito Caracas en todas ellas. Los esperamos.